No podemos tener cámaras en la sala del tribunal en 2024, ¿verdad? Bueno, los casos federales prohíben las cámaras en la sala del tribunal. Y para ser honesto, las revelaciones en el caso de Didi es un ejemplo perfecto de por qué, desde los juicios de O.J. hace décadas, se han preferido los sketches en la sala del tribunal a las cámaras. Una de ellas es para proteger la identidad del jurado. Otra es para que el público sepa sólo lo que los federales quieren que sepa. Porque con el tipo de gente poderosa a la que Didi ha chantajeado, un desliz de información podría sacar al Diddler a la calle de nuevo. Entonces, ¿qué pasó realmente en ese tribunal ese día? La primera comparecencia judicial de Didi se hace viral. Hace apenas un año, Didi recibía la llave de la ciudad de Nueva York, de manos del alcalde Adams, y ahora, esa misma celebridad está siendo interrogada en esa misma ciudad. La primera comparecencia de Didi ante un tribunal se produce tras su detención el 12 de septiembre de 2024 en el vestíbulo del Hotel Park Hyatt, de Manhattan. Unas 24 horas después de que se lo llevaran esposado, se hizo pública la acusación, lo que permitió al público conocer la gran cantidad de cargos que se le imputaban. El día de, una gran multitud acampó frente al tribunal. Entre ellos había medios de comunicación y fans ansiosos por ver al jefe de Bad Boy Records. Sin embargo, sus hijos Justin, Christian y Quincy Combs acudieron para apoyar a su padre. ¿Tienes algo que decir sobre tu padre? ¿Quieres decir algo sobre tu padre? A pesar de los interrogatorios y de los periodistas que les apuntaban a la cara con las cámaras, los chicos mantuvieron la calma y siguieron caminando. Una cosa era segura. Estaban presentes para apoyar a los suyos y no se iban a entretener con calumnias o acusaciones de Didi. Mientras tanto, era fácil ver a los chicos sin su hermana, pero los periodistas dicen que la ausencia de las chicas es comprensible, ya que son adolescentes. Sería poco probable que hicieran tal aparición. Mientras tanto, dentro de la sala del tribunal, el abogado de Didi se declaró inocente de los cargos que incluían tráfico sexual, crimen organizado, conspiración y transporte para ejercer la prostitución. Los fiscales argumentaron que Didi y su personal participaron en secuestros, incendios provocados, sobornos y trabajos forzados, y que tenía un almacén de armas de fuego listas para dispararse cuando se activaran. Por otro lado, Marc Agnifilo, el abogado de Didi, declaró ante el tribunal que la acusación de tráfico sexual contra la ex del rapero, Casi Ventura, no era más que una actividad consentida que se prolongó durante una década. La defensa descansó el caso pidiendo la libertad bajo fianza. Sin embargo, los fiscales no tardaron en frenar esta petición. Al parecer, una de las fiscales, llamada Emily A. Johnson, afirmó que Didi es un conocido abusador en serie y obstructor en serie. Emily sostenía que el ejecutivo de Bad Boy Records movería su fortuna en cualquier dirección para escapar de su apuro. De hecho, Didi era el auténtico chico malo que, a pesar de venir a Nueva York para ser arrestado, seguía metiéndose con las drogas duras. En el juicio, la fiscalía señaló que durante un registro de su habitación en el hotel de Manhattan donde acampaba, las autoridades encontraron una sustancia pulverulenta de color rosa que se creía que era estupefaciente. Con este argumento, apuntaba fácilmente al hecho de que Didi podría no estar tan arrepentido como parecía. Al final, el argumento de la fiscalía convenció a la juez, que finalmente denegó la libertad bajo fianza a la celebridad de la lista A. La juez Robin F. Tarnovsky ordenó su detención mientras se celebra el juicio. El juez hizo referencia al historial de Didi de abuso de sustancias y problemas de ira, como su razón para la denegación de la libertad bajo fianza. Para Mark, esta derrota no era definitiva. Fuera del juzgado, el abogado mantuvo la inocencia de Didi, al tiempo que sugería que recurrirían el veredicto de la fianza. Durante un comunicado de prensa, dijo a los periodistas, «Creo que salió, el señor. Combs es un luchador. Va a luchar contra esto hasta el final. Es inocente. Vino a Nueva York para establecer su inocencia». Unas 24 horas después, los abogados de Didi suplicaron al juez que permitiera al rapero esperar el juicio en una de sus lujosas casas de Miami. Se opusieron a que Didi tuviera que esperar el juicio en una cárcel de Brooklyn. La defensa ofreció una fianza de 50 millones de dólares, pruebas de drogas periódicas, detención en su casa de Miami y limitaciones estrictas sobre las visitas permitidas. Otras fuentes confirmaron que el equipo legal de Didi fue más allá y propuso vender su casa de Miami y la de su madre, Janice Combs, para reunir el dinero de la fianza, además de comprometerse a entregar su pasaporte y el de sus familiares, incluidos sus hijos, sus hijas y su madre. De hecho, antes de la comparecencia ante el tribunal, Didi ya estaba haciendo gestiones para vender su jet privado, posiblemente con la esperanza de conseguir una fianza tras su detención. Como era de esperar, la fiscalía intervino y Emily destacó los mensajes de texto que Didi supuestó.